Existe una gran necesidad de realizar la ansiada unidad de diferentes movimientos sociales, asegura el líder campesino Medardo Mairena al referirse al decálogo presentado por la Alianza Cívica este lunes en busca de la democratización del país. ¿Qué se están haciendo en estos momentos de temas de discusión entre los diferentes movimientos sociales? ¿Cómo nosotros podamos unificar esfuerzo? Porque ya miramos la gran necesidad, cuántos hermanos secuestrados políticos todavía están por el régimen, miramos cuántos hermanos han ofrendado su vida por la libertad de Nicaragua y a la cual nosotros no podemos abandonar. Y en busca de soluciones creemos que la mejor manera es que nosotros podamos unirnos todos, por un solo sentir, no podemos fallarle a nuestros hermanos que ofrendaron su vida, que querían ser Nicaragua libre, lamentablemente ellos ya no lo van a poder ver, pero también tienen sus hijos, sus familiares que están aquí y obviamente es un reto que nosotros hemos asumido que pronto Nicaragua será nuevamente república, nuevamente que esos niños puedan disfrutar de esa Nicaragua libre cuando tenga mejores oportunidades que las que nosotros hemos tenido. Tenemos la historia de Nicaragua de que nos sirvió 10 años de guerra en la década de los 80, 50 mil muertos, cuántas madres sufren, cuántos hijos sufren, porque no tienen a sus seres queridos, ¿verdad? Y al final terminó en una mesa de negociación. Por eso nosotros hemos pedido a la comunidad también tener paciencia, pero sí tenemos que hacer acción. No nos vamos a doblegar, ni tampoco nos vamos a acostumbrar a estar así, ni tampoco vamos a renunciar a nuestra lucha cívica y pacífica. Y también por eso seguimos invitando también a la comunidad internacional, a la cual le agradecemos por el respaldo, pero también hacer acciones que el régimen también tenga que sentir presión, como las sanciones que están haciendo de manera individual. Medardo Mairena también dijo que diferentes sectores sociales de distintos departamentos se están uniendo al movimiento campesino. Sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Ya ahora no, el movimiento campesino no está solamente en las franjas canaleras como éramos antes. Ahora hemos visitado muchos municipios y departamentos porque los campesinos nos han invitado, que quieren organizarse con nosotros, a lo cual le agradecemos. Pero no solamente campesinos, también hay movimientos sociales que están organizados en los departamentos que también se suman, ¿verdad?, a esta noble causa porque consideran que ha sido una lucha muy justa, consideran que el trabajo que estamos haciendo los campesinos hace más de seis años es muy digno y que también quienes lo representamos también tenemos mucha dignidad para representarlo, tenemos ese corazón de lucha como nosotros podamos estar defendiendo los derechos humanos y constitucionales. Además, la organización también, no solamente de cara a fortalecer el movimiento, creemos que esta es una forma, una estrategia que nosotros podemos hacer, salvar vidas, ¿verdad?, porque el régimen continúa asediando, el campo continúa asediando a los líderes principales y es lamentable, ¿verdad?, como Ortega sigue diciendo que todo está normal en este país cuando en realidad no es cierto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.